4 tips para pasar una Navidad mentalmente saludable. La Navidad es, en muchas ocasiones, una época del año de sentimientos encontrados. Las circunstancias de cada persona determinan cómo las afrontamos. Y en Estés el Mood os damos algunos tips para sobrevivir a estas fiestas de una forma mentalmente sana. 1. Si estás solo, relativiza la importancia de estas fiestas. Trata de mantener las rutinas del resto del año y aprovecha para pasar tiempo contigo mismo. 2. Pasa tiempo con tus seres queridos. Las vacaciones son una buena época para reconectar con las personas que no has podido ver el resto del año. Te servirá para cargar pilas y empezar el 2021 con energías renovadas. 3. Si ha sido un año difícil porque has perdido a alguien, te invitamos a hablar de ello con tu familia y seres queridos. Puede ser bonito recordar el amor y los buenos momentos. 4. Si estas fiestas te causan ansiedad, aprende a decir que no. 5. Debemos aprender a estar solamente con las personas que nos aporten algo positivo y en los sitios donde realmente nos apetezca. Esto se aprende con los años. ¿Y tú? ¿Cómo vas a pasar estas fiestas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!